Buenos días, como siempre, un gusto enorme saludarle a esta hora de la mañana, bienvenidos a Reporte Directo, ya estamos listos para darle a conocer la información. Mi nombre es Iram González, y mi camarada, mi amigo, mi compadre. Compadre ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos ya en Reporte Directo, nueve de la mañana con treinta minutos, mucha información, principalmente, Iram, lo que va a ocurrir con la repertura o las sesiones de conteo de votos aquí en Nogales. Sí, es una sesión solemne que se realizó, bueno, está en estos momentos, allá en el Instituto Estatal, Instituto Estatal Electoral, el Consejo Municipal. Junto al Consejo, exacto. Consejo Municipal, y va a reiniciar el conteo, más adelante le tenemos información acerca de cómo son las cosas, había cierta duda también de algunas personas sobre el proceder de este de este conteo, ya le vamos a dar a conocer más detalles un poco más adelante. Bueno, antes que nada, vamos a iniciar con las temperaturas, hay una alerta también de calor en diferentes partes del estado, vámonos con las temperaturas aquí en Nogales, y ahorita le platicamos acerca de la alerta. Treinta y seis para hoy, día con nublados parciales, cuarenta grados centígrados para mañana, jueves treinta y ocho, y se mantiene en ese rango hasta el próximo día de domingo. Y sí, y lo que vemos también nublados, Iram, la mínima va a ser por el fin de semana de diecinueve grados centígrados, para el domingo vemos aquí que hay probabilidad de lluvia en un veinte por ciento. Fíjate que sí, y va a aumentar a partir del domingo, aumenta la posibilidad de precipitación para toda la próxima semana, hay posibilidad de precipitación con descargas eléctricas, un descenso ligero en la temperatura, esto podría ocurrir a partir del domingo por la noche, y existe posibilidad de precipitación. Este es el primer alerta, y pues vamos a mantenerlos informados también sobre las condiciones climáticas que se van a presentar en las próximas horas acá en la ciudad de Nogales, por lo tanto, lo que resta la semana, caluroso, a muy caluroso, con algunos doblados parciales. Sí, a estar pendientes entonces sobre este pronóstico también de lluvias. Bueno, hay una alerta también de acuerdo con la información que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión del Agua, se pronostican temperaturas altas a extremas en el estado de Sonora durante el fin de semana, por lo que autoridades hacen un llamado a tomar medidas de precaución. Principalmente se menciona que los días jueves y viernes se presentan temperaturas mayores a los 40 grados centígrados en toda la entidad, pronosticando máximas de hasta 48 grados en la zona central y el noroeste de esta entidad. Así es, en Sonora, en la zona sur, también sábado y domingo se espera principalmente en la zona serrana, 40 grados centígrados como mínima y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 o a los 45 grados centígrados. Lo anterior del gobierno del estado recomienda a la población pues medidas preventivas importantes como el hidratarse bien sobre toda la zona serrana de el estado de Sonora. Y me llama la atención que este pronóstico es para toda la entidad. Así es, bueno, para acá, para Nogales no va a estar tan bueno, salvo hoy y mañana 40 grados centígrados, aproximadamente 38, 40 y viene un descenso de la temperatura principalmente para el próximo fin de semana con posibilidad de lluvia iniciando el lunes. Entonces, esto es más bien marcado para ciudades como Obregón, Hermosillo, Cabor, Canabojoa, Guatabampo, todo lo que es el sur de el estado, con temperaturas arriba, inclusive hasta de los 48 grados centígrados. Pues estar atento entonces. Estar atento con niños, adultos mayores, hidratarse bien, principalmente en las ciudades del sur del estado. Bueno, vámonos con más información. Ya se entregaron constancias de mayoría en varios municipios. Esto debido al proceso electoral que vivimos el pasado dos de julio. Exactamente. El primero de julio, perdón. El primero de julio y lo que entregó a Lupe, informó a Lupe Tadej Zavala, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Aquí explicó que son municipios en los que se contabilizaron hasta 20 paquetes electorales de esta forma, pues no tuvieron que esperar hasta el miércoles. Se habla principalmente en municipios pequeños para el día de hoy. Lo que se espera es que va a haber cómputos en los 19 municipios de mayor población y los 21 distritos electorales. En los municipios en donde ya se sabe con certidumbre, ya se entregaron constancia de mayoría, son Agua Prieta, Álamos, Bacum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Chojoa, Guaymas, Hermosillo, Guatavampo, Magdalena, Navojoa, Nogales está por definirse también. Son los municipios que aún están en proceso, no se han entregado el acta de mayoría. Los municipios más pequeños como Atil, Arispe, Aribeche, Altara, Conchi, Bacanora, Bacerac, bueno, toda la zona de la de la Sierra, Huepa, incluyendo acá ya lo más cercano Nogales, Simuris, todos estos poblados que son más pequeños, ahí ya se entregaron las actas de mayoría. Sí, y se menciona que fue muy fácil poder hacer la determinación y la revisión, Irán, porque lógicamente son muy pocas casillas en estos puntos y por eso no se tuvo que esperar hasta el día de hoy, pero tomemos en cuenta que en Nogales, ciudades grandes como Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, hoy inicia el conteo. Así es, en ciudades más grandes en donde hubo cierto tipo de impugnaciones por las mismas paquetes electorales, ya lo hemos platicado acerca de estas inconsistencias, le llaman ellos, incluyendo el municipio de Nogales. Y bueno, aquí vamos a presentarle el siguiente reporte en torno a lo que va a pasar en las próximas horas, le comentamos ya inició una reunión solemne allá en el Consejo Estatal Electoral para iniciar el conteo, que posiblemente se tenga resultados ya para mañana, para el mañana jueves en la tarde, o bien el viernes por la noche, que es el plazo límite con el cual se cuenta a través de esta dependencia. A partir de este miércoles, el Consejo Municipal Electoral iniciará el reconteo de voto por voto en las urnas que corresponden a las elecciones para alcalde y diputaciones locales. Luego de presentarse incidencias en más del 70% de los paquetes electorales. Durante la recepción en el Instituto Estatal Electoral, varios de estos paquetes no contaban con las actas de escrutinio en el exterior. Otras eran ilegibles o presentaban errores en el llenado, informó la presidenta del Consejo, Abigail Gagiola Rodríguez. Los últimos resultados presentados en el PREP, tras el pasado proceso para alcalde de Nogales, muestra el candidato Jesús Puyol de Morena a la cabeza con 17.758 votos, seguido de Jorge Frey Carrillo de la coalición PRI-PB, Nueva Alianza, con 15.326. En tercero, Marco Antonio Valenzuela Mavale, de Movimiento Ciudadano, con 12.605. El cuarto, Temo Galindo del PAN-PRD, con 6.969 y Francisco Mandivil, Paco Paco, de más, con 985 votos. Nogales TV. Bueno, como le informamos, posiblemente para el viernes ya se tenga la votación completa, después de presentar algunas inconsistencias, como la falta de las actas levantadas con el número de votos en las casillas, con la firma de los representantes, algunas venían en el interior, y fue parte de lo que se vivió durante todo el proceso electoral. Exactamente, y esas imágenes corresponden a este momento en la sede del Consejo Municipal Electoral, como hay representantes de partidos simpatizando, simpatizantes, perdón, acampando en este sitio, aquí está ser testigo, ser parte de este conteo de voto por voto que va a haber en unos minutos, hay una sesión ya, y se espera que dé paso libre a este proceso que es revisar todas las actas. Así es, esto es al interior del Consejo Estatal Electoral, en donde únicamente están las personas involucradas con el proceso y los representantes de cada uno de los partidos políticos. No es que todos podamos llegar allá y estar pues dentro de este complejo. No, no, no hay acceso principalmente a la comunidad en general, solamente la gente que trabaja para el órgano electoral, representantes de partidos y bueno, algunos medios de comunicación. Y como lo decimos, el viernes podría ya estar el resultado, dice Ebran Luz Sánchez, integrante del Consejo Municipal Electoral, quien dijo que inició con este recuento de votos, señala que para dos días más aproximadamente tendrían los resultados finales para determinar oficialmente el ganador de la contienda electoral para la alcaldía de este municipio. Muy buenos días, compañeros, este pueblo, ciudadanos, estamos aquí en el Consejo Municipal Electoral el día de hoy, iniciando la jornada de la jornada de escrutín y cómputo, que dará inicio ahorita en unos minutos más la jornada y esperemos terminar entre hoy, entre el día de mañana, a más tarde el día viernes, para poderles ya brindar la certeza del triunfo de un candidato y poderles iniciar con ya que darle la entrega de constancia de mayoría a todo al candidato ganador y pues el día de hoy ya, como ustedes pueden observar aquí, ya estamos listos para las mesas de trabajo, donde vamos a iniciar el cómputo, para poder ya proceder a entregar la constancia de mayoría. Aparte del equipo del consejero municipales, se acreditaron representantes de partido auxiliares y observadores que van a estar pendientes sobre lo que se está realizando aquí el día de hoy, para que vean que estamos en total transparencia, que no hagan caso de lo que se emiten en las redes sociales, de que se está tramando un fraude, que esto no, señores, estamos abiertos a la mejor manera y con lo más, y la de la manera más transparente para que la ciudadanía quede conforme y que vean que su voluntad se fue respetada el día de hoy. El conteo de voto por voto no se va a dar en todas las urnas, solamente vamos a revisar aquellas en las que encontramos inconsistencia y falta de documentos, es lo que vamos a verificar el día de hoy. Bueno, entonces no es en la totalidad, se van a verificar las actas de escrutinio, las que ya estaban bien, van a hacer el comparativo y pasan, por decirlo de alguna manera. En las paquetes electorales que se van a contar son los que presentaron una serie de anomalías, que si no me equivoco son alrededor de 70, 70 paquetes electorales. ¿Qué es lo que se había mencionado en un inicio, no? Pero también hubo una confusión, algunas personas divulgaron que en la totalidad se iba a hacer el conteo, pero no. No, 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 únicamente en estos paquetes electorales que presentaron alguna inconsistencia, algún tipo de irregularidad y hablar de irregularidad no es que traiga votos de más, no se vaya por ese lado, significa que no traían el acta, algunos físicamente no presentaron el acta. Sí, que no esté fundamentado la cantidad de números. Exactamente, que no se sepa cuántas boletas y cuántos votos hay con certidumbre dentro de esa urna, son alrededor de 70. Entonces, la tendencia en la votación es pues prácticamente muy difícil que cambie, prácticamente imposible, porque son más de dos mil setecientos votos los que va arriba Jesús Puyol de Jorge Frey, entonces la tendencia en la votación no va a cambiar, quizá se muevan algunos números, pero ya es una ventaja bastante amplia en torno al primero y el segundo puesto, ¿no? Exactamente, esa es la diferencia que existe entre el primer lugar y el segundo, y bueno, se va a iniciar este conteo y probablemente para el viernes, bueno, como máximo, ¿no? El viernes a las ocho de la noche, ya tenemos que saber quién es el alcalde de Nogales, que lo diga directamente el Instituto Estatal Electoral. Bueno, vámonos a redes sociales, si te parece, antes de continuar con la información acerca de este tema electoral, y pues saludamos Selva Cruz, buenos días, bendiciones, gracias por el comentario, Daisy Briones también, Luis Sillas, Coni Hernández, Gustavo Aguilar, Eli del Hueso, Arnulfo Herrera, Julio César, Elías, también está conectado, María Hutchinson, o Hutchinson. Ah, que eso cumpleaños, María, ¿eh? María, tenemos un abrazo. Ah, bueno, pues una felicitación, un abrazo para María también. María Torres, buenos días, Francisco Catalán, Nelly Valenzuela, Lourdes López, ¿quién más está? Paquita Contreras, Oscar, Oscar González, ¿tienes algunos comentarios? Saludos, principalmente son deseos de buenos días a Luis Alejandro Castro, Magdalena Vargas, a Lupe Molina, Gloria Reyes, San Agua Prieta, a Ivana Natalí Lizárraga, también a Ivón Sánchez, a Adrián Quiroz, buen día, a Erick H.B., a la traviesa Bordaño también, saludos. Claudia, Janet Bernal. Patricia Lugo, buen día. Gracias por el comentario, Dacia Ruelas, Lidia Torres, César Salmerón Ramírez, gracias por el comentario, Marta Uramoto, buenos días. Hoy es el día de la independencia en los Estados Unidos, 4 de julio. Sí, ya, 240 años de la declaración de independencia en Estados Unidos y, bueno, la celebración máxima, ¿no? Oscar González deberían de ser honestos y tener dignidad del PRI y el retiro, dice. Pues, bueno, no, entendí muy bien. Tienen entrada puros, bueno, pues es que son comentarios que hasta cierto punto no tienen ningún tipo de fundamento, ¿no? Yo creo que aquí la parte de la elección, pues, no únicamente es del INE, los ciudadanos fueron los que participaron, fueron los funcionarios de casillas, los presidentes de las mesas directivas, muchos de ellos no se presentaron, entonces, si hay un fraude, yo creo que todas formamos parte del fraude, no hay que culpar a una institución, y es muy fácil, como lo decíamos ayer, gritar fraude, decir. Pero, pues, hay que sustentarlo, ¿no? Sí, claro, pues, para abrir la boca cualquiera podemos decirlo. Si alguno siente que hubo alguna anomalía, pues, lo que hemos hablado mil veces irán de tener una prueba e ir a poner una denuncia directamente. Así es, pero bueno, aquí hay muchos comentarios en torno a sus candidatos, y pues, yo creo que está, está de más darles, pues, sí, sí, sí los leemos, pues, pero entendemos que en muchas de las votaciones no salieron favorables al grupo en los cuales representaban, o al candidato que ustedes estaban apoyando, y pues se hace, pues se entiende hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, se polariza. También saludos para Manuel Ramírez, Sonia Elvírez, Estefany Rivera, a Edgar Olivarría, a Javier García, y Ibali Zárraga. Pati de Nojian, hola, sí, ya estuvo el señor Puyol en la presidencia, dándole la bienvenida al señor Temo Galindo, al revés, estuvo el señor Puyol en la presidencia municipal, pero Temo Galindo estaba, pues, no dándole la bienvenida, estaban platicando sobre algunos temas importantes en la entrega-recepción, ahorita vamos a pasar esa, esa información, ¿la tenemos ya? Sí, la tenemos. ¿La pasamos, pasamos con eso de una vez? Lo de la... La imagen de, de Jesús Puyol con Coctemo Galindo en el ayuntamiento, fue una reunión que se tuvo el día de ayer, allí en la oficina del alcalde, se reunieron, aquí giraron los temas en el proceso de transición, el cambio de poderes que sería, o que será más bien el próximo dieciséis de septiembre, de esta manera, Coctemo Galindo, actual alcalde, recibe al virtual presidente de Nogales, Jesús Puyol. Así es, la frontera revista informativa Sonora, Arizona, buen día, dice así que desde el principio solo es el recuento de las casillas que estaban ilegibles o no traían boletas completas, con esa aclaración queda aún mejor este proceso, completamente de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con esto, pero bueno, dice que ya no dejamos de política, pues es que no, es que nosotros queramos, señor, lo que pasa es que la gente está preocupada todavía y hay cierta incertidumbre. Sí, y es un proceso que está en proceso y obviamente tenemos que darle la continuidad. Así es. Porque es un tema relevante para nuestra comunidad, no solamente para nosotros. Así es, entonces sí es importante el estar señalando este tipo de situaciones, si ya el proceso terminó completamente de acuerdo, o sea, ya no se puede hacer nada, ya las votaciones ya fueron, ya fueron las votaciones, ahora hay que esperar al virtual ganador de manera oficial, ya sabemos dónde está la tendencia, pero pues hay que esperar que lo diga el Instituto Estatal Electoral en su efecto. Exactamente, miren, y más información irán aquí ante la amplia ventaja que muestra el candidato de Morena, Jesús Puyol, sobre su más cercano oponente, los miembros de Morena se muestran confiados en que los resultados del recuenteo de votos seguirá siendo a su favor, lo que señala Alejandro Castro, representante de este partido aquí en Nogales. Bueno, nosotros hemos acudido a la convocatoria del Instituto Municipal Electoral, en el sentido de que se van a revisar algunos paquetes electorales que presentan alguna inconsistencia, por falta de pericia, pero también por falta de cuidado del propio Instituto, que no dio la capacitación adecuada a los funcionarios de Casillas. Estamos aquí los militantes de Morena, de Encuentro Social del PT y de la coalición, juntos haremos historia para defender la democracia, para que se respete el voto que se ha emitido por parte de los ciudadanos, el cual nos indica hasta este momento, después del conteo del 70% de las actas computadas, que Morena en Nogales, con el candidato Jesús Puyores Lastorza, es el virtual presidente municipal de Nogales. Esperaremos a que se revisen los paquetes electorales para confirmar la victoria de Morena y también invitamos a los ciudadanos para que se vengan aquí a celebrar junto con nosotros la victoria de Morena, de André Manuel López Obrador y de todos sus candidatos. Bueno, ahí tiene usted la información de este proceso electoral, mire, no es que estemos muele y muele con lo mismo, pero es importante, el proceso aún no se decide oficialmente y si no lo hiciéramos, estuvieran diciendo que estamos ocultando la información, que tenemos alguna preferencia. Por supuesto, Iram, aquí, mira, es un proceso, un proceso normal que se lleva a cabo en este momento, Iram, que lo hemos visto hace 12 años, como dijiste, hace 9, hace 6, hace 3, es lo común, lo que ocurre. Así es, entonces, si no hay aún, pues un número contundente, Iram, ya la autoridad tiene que esperar, hacer el reconteo y finalmente otorgar una constancia de mayoría para el próximo alcalde de Nogales. Así es, vámonos a redes sociales, Eli Ruiz, Dolores López, buenos días también, buenos días, gracias a todas las personas que me felicitan, pero no es mi cumpleaños, se me quiere arreglar algo, pues bienvenido, pero no, no es mi cumpleaños, hay un pequeño error, el 13 de agosto es mi cumpleaños, pero gracias de igual forma, no sé dónde salió este asunto. Fake news. Es una fake news. Bueno, no, no es mi cumpleaños, pero muchas gracias a las personas que están saludando. Entonces, pues ya tiene usted un panorama más amplio, ¿no?, acerca de esta situación, ya escuchamos también a Alejandro Castro del Partido Morena, están esperando únicamente, pues el resultado de la elección y esperar los tiempos, acordes, la virtual ganador hasta estos momentos, con un amplio margen, es Jesús Puyol, y en eso, pues estamos de manera oficial, ¿no? Exactamente, y posturas, opiniones sobre el proceso electoral que aún está vigente, aquí la cónsul Virginia Stapp de Estados Unidos en Nogales, habló sobre lo que fue el proceso electoral en México y también menciona que está dispuesta y decidió a trabajar con el próximo alcalde de Nogales. Bueno, me encanta, esta fue la primera vez que he estado aquí en un proceso electoral, y los mexicanos fueron a, hicieron sus votos en una manera muy tranquilamente, entonces para mí la democracia gana, no importa el candidato, no importa solo el proceso, es una señal para mí de una fuerte democracia acá en México. ¿Proyectos de trabajo con el nuevo alcalde de Nogales, Sonora? Sí, no lo conozco todavía, pero me gustaría reunirme con él para ver qué tenemos en común, cuáles son los proyectos de él, cuáles son los planes de él, qué tenemos, que podemos trabajar juntos, gracias a Dios, algunos proyectos que yo sepa ahora van a sobrevivir, como aumentando Centri en Mariposa y otras cosas que son con el gobierno federal, pero claro que el gobierno municipal tiene un papel en esto también, entonces me encantaría conocerlo y discutir sus planes. Bueno, vamos a continuar ahora con la opinión de la Asociación de Maquiladoras, también un generador de empleos importantes para este municipio y esta es la postura también que tiene en torno a las elecciones. Que fue una sorpresa, verdad, los resultados, no podemos opinar si son negativos o positivos, pero sí no era lo que nos esperábamos, sí fue un proceso que se llevó a cabo, que se ve muy transparente, entonces si eso es lo que opinaron la mayoría de los mexicanos, pues nosotros vamos a trabajar con ello en lo más posible, verdad, desde el estado, desde el municipio, a nivel nacional. ¿Ustedes son los proyectos que maneja el candidato, bueno, ya el presidente virtual en relación a la frontera de subir sueldos mínimos, de bajar el ISR, de bajar el IVA, esto beneficia a la industria maquiladora? Pues mira, ahí dependiendo del análisis que se vaya haciendo, verdad, nosotros vamos a ir respetando las reglas y las leyes que se vayan poniendo. En el punto de vista de nosotros, lo importante es que nos mantengamos como país competitivo, eso es lo, es muy importante y pues que la gente esté bien, entonces esa parte que está viendo él, es muy importante que todos los veamos de la misma forma. Y bien, también el presidente, la fundación del empresario sonorense, Luis Arturo Torres, habla al respecto sobre la contienda electoral. Muy sorprendente el resultado, la verdad que no esperaba que la gente saliera a votar y me da mucho gusto que la verdad la gente haya salido y fue todo en un ambiente pacífico por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado. Lo que queda es subirnos al barco y trabajar con los que estén al frente de nuestra ciudad, de nuestro país, para lograr que México avance y que siga creciendo. Ya ha tenido acercamiento con el nuevo presidente, bueno, quien va a fungir aquí en Nogales. Hasta ahorita no, entiendo que anda muy ocupado y la verdad le deseamos lo mejor de la suerte y la verdad que es un gran amigo y ahí estaremos apoyándolo lo que se puede. Bueno, por último, la opinión de la gobernadora de Estado, Claudia Pavlovich, acerca de la decisión de los mexicanos en la elección de Andrés Manuel López Obrador y pues en gran parte del territorio nacional, incluyendo Sonora también, los candidatos de Morena a la cabeza, pues se llevaron todo el Senado, todas las diputaciones, no todas, pero la gran mayoría también va a ser representadas por el partido Morena. Y aquí el efecto en Sonora, de 21 diputaciones, 20 ganó Morena. Bueno, una nada más, el PRI. No recuerdo el partido, fue en Santana, ¿verdad? En Santana creo que fue el PRI, ¿no? Bueno, pues aquí tiene la opinión de la gobernadora del Estado. México y Sonora vivieron una jornada electoral que ha sido ejemplo de participación ciudadana. Los sonorenses confirmamos nuestra vocación democrática y la certeza en su vida institucional. Todas y todos, con su voto, eligieron de manera libre y responsable a quienes serán sus gobernantes en los próximos años. Los resultados preliminares difundidos por la autoridad electoral indican que se ha reconfigurado el mapa político nacional y estatal. En la libertad de su decisión, los mexicanos han elegido a Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México. Luego de conocer esta decisión, he felicitado públicamente al ganador y le he expresado mi voluntad de trabajar con respeto institucional a favor de los sonorenses. Sonora se perfila, de acuerdo con los datos preliminares, a una alternancia política en una gran parte de los municipios y en el Congreso del Estado. Invito a todas las fuerzas políticas a mirar hacia adelante y a trabajar para resolver los muchos retos que tenemos enfrente, a ser unidos como los ciudadanos nos los han demostrado. Esta elección nos abre una oportunidad para ello. Hagámoslo por Sonora, hagámoslo por México. Bueno, ahí tiene usted las diferentes voces, las diferentes opiniones, nos preguntan que si vamos a transmitir en las, en las, en lo que es el conteo. Sí, vamos a estar por allá en la, en la tarde para tener un vistazo también de lo que se está viviendo en el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Transmisión en tiempo real, que es importante que que conozca lo que va fluyendo. Así es. Y que veas cuál es el panorama actual de la conteo voto por voto que se presente. Bueno, vamos a estar por allá también. Vamos a la pausa comercial muy breve, regresamos, ayer se presentaron, le adelantamos una gran cantidad de accidentes, de percances durante todo el día, un accidente de trabajo también que estuvo a punto de de costarle la vida a una persona y que ha sido muy recurrente pues estos percances laborales por la falta de protección de esto y más, le vamos a platicar, tenemos todas las imágenes después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Doctor Fernando Valdés Banda, con amplia experiencia en atención de enfermedades propias de la mujer, se pone a sus órdenes recordándole que las visitas regulares al ginecólogo permiten diagnósticos tempranos de quistes, miomas, tumores o inicios de cáncer que hará que el tratamiento sea correcto y oportuno. No lo dejes para después, tu salud es prioridad. Aprende el idioma inglés con maestros certificados en Estados Unidos y sé más competitivo con Instituto de Inglés Internacional. Tenemos clases los 7 días de la semana y al culminar tus estudios podrás contar con una certificación con valor internacional de Langmaster. Más información al teléfono 631 162 1542. Instituto de Inglés Internacional. Aquí hablas porque hablas inglés. CITUCAS MAXIMgeticano Las noticiasremelas Has las las elección Las noticias las Número 123, doctor Juan Vargas Velázquez, está atendiendo aquí en Hogares Sonora, en calle Latino, número 123, planta alta en consultorio médica centro. El teléfono para citas 31-223-13 y el celular 644-451-9649. Ya no es necesario ir más lejos, aquí en Hogares, el doctor Juan Vargas Velázquez, noverólogo, lo está esperando. Bueno, vamos a continuar con la información, ayer se presentó otro accidente de trabajo, aquí están las fotografías, este fue allá sobre la carretera internacional, casi frente a un paseo campestre muy conocido, la Quinta Chapalita, para decirle. Y lo que mencionas aquí es que es la cuarta vez que sucede un hecho similar en este año aquí en Hogares. Así es, esta persona se encontraba al interior de esta excavación, en donde están realizando un puente, y de nueva cuenta colapsaron lo que son las partes laterales, los costados, una gran cantidad de tierra y escombro cayó sobre esta persona. Por fortuna, al momento de caer, aunque los encargados de la empresa mencionaron que únicamente fue hasta la cintura, muchos de los testigos mencionan que se cubrió totalmente. Duró aproximadamente entre 10 y 15 minutos debajo de la tierra. ¿Qué fue lo que lo salvó? Quedó, Omar, donde está este muro de concreto de contención, y de alguna forma le hizo una especie como de cámara de oxígeno de aire, porque no quedó oprimido completamente con la tierra. Entonces tuvo la oportunidad de mantenerse en el sitio con un poco, con la mínima ventilación. Pero imagínate tú la desesperación de estar ahí adentro, ¿no? Por supuesto, imagínate en esta excavación de casi 4 metros de profundidad, en donde la tierra colapsó de los costados, cubriendo su cuerpo completamente durante varios minutos. ¡Qué escena tan fuerte! Así es, mire, es el cuarto hecho que se presenta de esta naturaleza. En dos de estos casos, desafortunadamente, han fallecido personas. Está el caso de esta empresa que trabajaba para Omapas, que nunca se hizo nada, ni se hizo responsable, donde falleció esta persona, que recientemente vinieron familiares por sus restos. Está otro caso más que se presentó allá en la colonia Las Torres, por este rumbo, que estaban también realizando un muro perimetral, y que cayó una gran cantidad de tierra sepultándolo, falleciendo en el lugar, y por lo menos otros dos casos documentados, en donde personas han resultado lesionadas. En este caso, por fortuna, el hombre fue rescatado a tiempo y trasladado a un hospital a recibir atención médica. ¿Quiénes son los responsables de cuidar los riesgos del trabajo? Pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y tiene que estar verificando, Irán, principalmente, los permisos que se tienen para llevar a cabo este tipo de obras también, y sobre todo, lo que son las obligaciones de los patrones. Así es. Ayer platicamos con Protección Civil, y lo que se encarga Protección Civil, la limitante que ellos tienen, o la jurisdicción que ellos tienen, es ver que con las obras que se realizan en construcción, no afecten a los ciudadanos. Ese es lo único encomienda que tiene Protección Civil. Por ejemplo, si están realizando algún pozo, por ejemplo, que el agua no corra hacia una parte donde hay viviendas, por ejemplo. Ese sería su encomienda. Pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son los que están encargados de conocer y saber los riesgos, y en determinado caso, aplicar sanciones, aplicar multas a las empresas constructoras que no cumplan con la seguridad de sus empleados. Por supuesto, estar muy vigilantes de esto, porque son cuatro hechos similares los que se han presentado en este año en Nogales. Bueno, vámonos. También ayer se presentaron una gran cantidad de percances, de accidentes. Vamos a uno de ellos, los más fuertes. Aquí estamos viendo unas imágenes. Dos jóvenes se impactaron de frente cuando tripulaban una motocicleta contra esta vagoneta. El hecho fue registrado, fue documentado allá en Circunvalación, Las Águilas y Calle Corriones, en la colonia Villa Sonora. Aquí en los hechos, tres personas fueron trasladadas al hospital por Panamédicos de Cruz Roja y Comisión Nacional de Emergencia. La responsabilidad de los participantes va a ser determinada por las autoridades correspondientes. Los jóvenes fueron identificados como Iván y Mario, los cuales viajaban en la unidad ligera. La mujer lesionada no fue identificada de manera oficial. Aquí está viendo el trabajo que estaba realizando Cruz Roja en el sitio, inmovilizar a los pacientes, inmovilizar a los afectados para evitar mayores daños en el cuerpo después de ser trasladados. Y si vemos también en unos segundos más la motocicleta y el impacto tan fuerte, tan brutal, y nos habla de la velocidad que traía. Aquí está lo que quedó en la moto de la parte frontal y el ángulo lateral derecho de esta vagoneta pues completamente hundida después de este percance presentado allá en la colonia Villa Sonora. Y en otro hecho que le queremos compartir, aquí las imágenes de una camioneta de modelo atrasado que volcó sobre la calle Aquiles Ardán en donde no se presentaron personas lesionadas en el incidente en esta colonia que es La Bolívar, pero totalmente quedó volcada. Así es, daños materiales únicamente no se presentaron personas lesionadas ni se dio a conocer pues cuáles fueron los factores que provocaron este percance. Más noche ayer, dos jovencitas fueron arrolladas por un vehículo cuando pretendían cruzar sobre la avenida 5 de febrero en calle Brasil. Esto en la colonia Esperanza. Las afectadas fueron trasladadas por una ambulancia de Cruz Roja al hospital mientras que el conductor fue retenido para la indagatoria correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Aquí los momentos en los cuales paramédicos hacían el traslado de estas dos jóvenes que se encontraban al llegar en las unidades de rescate pues tendidas en el pavimento, en la cinta asfáltica con lesiones de consideración. Y minutos después, una vagoneta Ford Explorer de modelo atrasado provocó un percance con saldo de tres personas lesionadas en el incidente que se registró sobre el boulevard Los Álamos de la colonia Empalme. Esto de acuerdo a los hechos, el conductor de la vagoneta perdió el control debido al exceso de velocidad, invadió el carril contrario e impactó a una unidad de recolección de basura de servicios públicos. Fíjate que este hecho estuvo bastante impresionante, bastante grave de alguna forma por así decirlo. Ahorita vamos a ver más imágenes. Eran dos vehículos de servicios públicos, son dos unidades ligeras que se ubican en este, que estaban estacionadas ahí sobre la calle Boulevard Los Álamos o Camino Viejo Cananea. Llega este auto, esta vagoneta, esa no la otra que apareció hace unos minutos, invade carril contrario, golpea la primera, estaba una persona al interior, debido al impacto, sale proyectado hacia atrás y golpea a otro vehículo similar, los dos cargados con basura. Al exterior del carro permanecía una mujer que estaba reciclando cartón, también empleada de la dependencia, y fue aventada, fue proyectada por el mismo carro después de la primera coalición. El sujeto fue detenido, aquí están las imágenes, fue detenido para la indagatoria correspondiente, resultó lesionado, y esta es la dama que resultó con mayores lesiones, se encontraba por debajo del vehículo cuando fue proyectada por la misma fuerza del golpe. Esta es la unidad, una Ford Explorer que llega, invade carril contrario, impacta los dos vehículos, primero a uno que estaba estacionado, el otro a su vez se proyecta a la parte trasera, y pues aquí están las consecuencias de un manejo con total falta de precaución. Sí, y ese es un recuento, Iram, de la serie de accidentes, los más graves que hubo el día ayer en esta frontera, y el saldo aquí, pues personas lamentablemente lesionadas. Así es, vámonos hasta la capital del estado, en Hermosillo, estas imágenes ya son muy cotidianas y muy comunes sobre los actos de rapiña, pues que están cosechando, no es basura, es cerveza, señores, de todas las marcas, de todos los colores, de todas las texturas y de todos los sabores. Esto fue la carretera Hermosillo-Guaymas, en donde se arremolidaron una gran cantidad de personas después de que un vehículo, un tractocamión doble remolque volcó. Así quedó, no se presentaron por fortunas personas lesionadas de gravedad, y aquí hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, varios vehículos que se observaban sobre el nivel de carretera, vehículos nuevos, no creas que era gente así como que llegó en bicicleta o que llegó caminando en los ejidos, no, vehículos de reciente modelo se estacionaron, algunos más astutos en baldes, en mantas, en motos, en camionetas, en lo que fuera. Había personas que hasta este tipo de mantas plásticas que hacen para anuncios publicitarios, ¿no? Sí, sí, sí. Así como si las trajeran así en cuna, una gran cantidad, ahí está, mira. Para acarrear toda la cerveza. Una gran cantidad de botes de cerveza. Y yo creo que le puedo asegurar que muchos de estos votaron por un cambio, ¿eh? No, de verdad. Sí, no lo dudes, son de los que más se quejaban del mal gobierno, de la opresión, de la corrupción. Y bueno, aquí la conducta generalizada era, todos se bajaron, arribaron al sitio para llevarse la mayor cantidad de cerveza que puedan. Así es, antes de que se echara a perder. Y muchos van a decir, pues, está asegurada, pues, de que se echa a perder con este calor a que me la tome, pues, me la tome. O de que se la lleven, o tú me la llevo yo. Exactamente. Pero bueno, ya hemos platicado mucho de eso. Esto no es el propósito y yo creo que si de veras necesitamos hacer un cambio, pues, hay que empezar por estos pequeños detalles que nos ponen en vergüenza. Y, no sé, ayer, por ejemplo, que se suscitó este percance con dos camiones de basura, pues, nadie se acercó a levantar los escombros que caeran en las calles. Y le aseguro que si esto pasa en la carretera, en donde se impactan dos vehículos con basura, no creo que vayamos a correr todos a tratar de limpiar las calles para que se encuentren en buen estado. Qué lamentable este tipo de imágenes y, bueno, cada vez más común lo vemos. Así es. Vámonos con otra información, aunque es un caso también muy lamentable, ¿no? Sí, muy, muy extraño lo que ocurrió, Graham. Una mujer estadounidense de 92 años, la que vemos aquí en pantalla, mató de dos disparos a su hijo de 72 años para evitar que éste la ingresara en un asilo de ancianos. Se llama Anna Blessing, residente de Fountain Hills en Arizona. Se enfrenta ahora a cargo de asesinato, asalto y secuestro después de que hace dos días empleara, pues, con dos pistolas, disparara contra su hijo. Los hechos tuvieron lugar en la casa de esta familia después de que Blessing discutiera con su hijo y con la novia de éste por querer ingresarla en un asilo debido a la convivencia con la hora acusada que se había vuelto insostenible. O sea que la iban a llevar a un asilo, no le pareció, tenía dos pistolas guardadas y le dispara al hijo y posteriormente, ya que lo mata, trata de ir también con estas pistolas a su nuera. Sí. Un forcejeo logró liberarse a la mujer y huyó del sitio para denunciar finalmente a esta anciana que vemos aquí en la imagen. Bueno, ¿fue detenida o no? Sí, ya está ante el juez. Y pues seguramente, bueno, no sé cómo funcionan las leyes en cuestiones de una persona de esa edad, no sé si sea sujeta a prisión o a una prisión domiciliaria, entonces yo creo que aquí el juez y el jurado va a ser el que determine y que tome la decisión. Sí, lo que ya dijo es que es obviamente algo inaceptable lo que hizo y le solicitó al juez que por favor la sujeten a la inyección letal. 92 años, imagínate. Fíjate, 92 años, mata al hijo de 71 porque la pretendían ingresar en un asilo de ancianos. Y aquí está la comparecencia ante el juez. Aquí está la mujer en silla de ruedas con su clásica vestimenta color naranja de las prisiones. Impresionante esto ocurrió. En Arizona, en Fountain Hills. En Fountain Hills, en el estado de Arizona. En otra información, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la estación de Walton detuvieron a una residente de Yuma por transportar 41 paquetes de metanfetamina en su vehículo. Un perro en la Patrulla Fronteriza alertó positivamente sobre la presencia de drogas y arrestaron a la conductora de 36 años de edad. Los agentes descubrieron 41 paquetes de metanfetamina escondidas en los paneles laterales del vehículo. El narcótico tiene un valor aproximado a 157 mil dólares en las calles en el mercado negro. Y viene más información. Miren, le queremos compartir lo siguiente. Crea el IMSS una campaña de concientización para la donación de sangre. Aquí recomendando hacerlo de los 18 a los 35 años de edad. Es cuando se tienen menos factores que impiden la donación de sangre. exhortando a que acudan a sus bancos de sangre y la entidad para conocer los lineamientos que se deben cumplir para llevar a cabo la donación altruista de sangre. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los requisitos? Porque muchas veces vemos que se solicitan donadores de sangre en páginas de internet, servicios sociales y no conocemos cuáles son los requisitos o si nosotros podemos ser candidatos para ser donantes. Primeramente tenemos que ser mayores de 18 años, menores a los 65, pesar menos, pesar más de 60 kilos, no menos, al menos 60 kilos. Estar en buen estado físico, mujeres no estar embarazadas, no padecer cáncer, hepatitis B, anemia, BH o malaria. Si tienes tatuajes o piercing que se hayan realizado en menos, no en menos de un año. Entonces, antes había un tabú muy importante del tatuaje, que las personas tatuadas no podían ser donantes de sangre. O los que tienen piercing también. Ahora lo que se solicita es que este tatuaje se haya realizado un año anterior a la fecha en la cual se vaya a donar sangre. Sí, es importante conocer los requisitos y hacer conciencia real de que tenemos que tener buen... ¿Cómo se puede decir aquí? Por ejemplo... Ser altruistas, ¿no? Ser altruistas, tener un buen pensamiento en ese aspecto. Porque mira, en Estados Unidos te pagan por donar sangre. Así es, aquí no. Hay unas filas bastante fuertes en Nogales, Arizona. Y aquí, del lado mexicano, pues no más no. Siempre se está batallando para que vaya la gente a hacerlo de manera altruista, de manera gratuita. Mira, lo que pasa es que muchas personas se quejan de que, por ejemplo, te siten a las 7 y no te atienden porque llegaste un minuto más tarde o porque llegaste un minuto más temprano. Yo creo que si supiéramos los requisitos exactos, iríamos con mayor seguridad. Por eso, esta información que le damos a conocer. Otro de los requisitos para ser candidato a los donantes de sangre es no estar desvelado, no tener problemas de hipertensión, de diabetes, problemas metabólicos, o simplemente porque se rebasa la edad para hacerlo. Entonces, muchas personas cuando acuden, como que se desaniman al no ser candidatos o al no poder apoyar a un familiar o a alguna persona desconocida. Y aparte te hacen un cuestionario que es demasiado personal, muy extenso. ¿Cuántas veces te lo relacionas? Sí, hay mucha gente que de plano se le incomoda y prefiere mejor alejarse. Entonces, sí son muchos factores, pero mira, al final de cuentas es cultura, es tener esa cultura y esa capacidad de hacerlo. Y lo comentábamos con los muchachos la vez pasada, que nos estábamos quejando porque teníamos una hora haciendo cola en las filas, por ejemplo, del INE. Nos quejamos cuando vamos a donar sangre porque nos hacen esperar una hora, dos horas. Pero ¿cuánto tiempo perdemos cuando realizamos actividades comunes? Cuando vamos, por ejemplo, cuando Diana se va a un concierto, se queda hasta 3, 4 horas, 5 horas en el rayo del sol y no pasa nada. No se queja porque va a haber un concierto, por ejemplo. Pero cuando Diana va a donar sangre, ya a los 15 minutos está diciendo, ¡ay, pues a qué horas me van a atender! Y le da hambre. Y le da hambre y le da sueño. Bueno, 4 horas he estado. Yo no estoy hablando de ti, Diana, estoy hablando de Diana, como decir José, como decir Omar. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes. Es cuestión de cultura, es cuestión de nada, sencillamente de cultura. Hacemos cola para tantas cosas que al final de cuentas son algo para entretenimiento, por lo que tú quieras. ¿Y por qué no hacerlo de corazón, de veras? Y aparte que lo hacemos una vez al año, una vez cada dos años. Y en el caso de las votaciones, una vez cada tres años o cada seis años. Sí, es algo importante, Diana, que realmente se quede conciencia. Y en la cultura, obviamente, apoyar a esas instituciones médicas que se requiere el plasma, lógicamente para poder atender cuando se presente una situación. Puede ser de algún procedimiento quirúrgico o de plano, algo que requiera una emergencia médica. Así es, pero bueno, hay que ser donantes de sangre como donantes de órganos también. Yo creo que también es muy importante, ¿no? El salvar la vida, cuando nosotros nos vayamos, pues sí sería importante también tener esa capacidad para poder apoyar a otros que aún tienen la posibilidad de seguir viviendo. Por supuesto, ya sabe. Bueno, antes de finalizar, a través de los cursos y talleres de verano 2018, el Instituto Sonorense en la Juventud, pues este grupo está dando información a la población, informando que cuenta con opciones gratuitas y divertidas para desarrollar y adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Es lo que informa Guillermo Sabiñón Moreno, encargado de los cursos de verano 2018. Explica que al momento tienen más de 120 jóvenes inscritos en distintos cursos, con grupos pequeños para una atención personalizada, pero con numerosas opciones para todos los gustos. Este lunes inició el Bootcamp, o Votcam, como se pronuncie, como se pronuncie. Tiene duración de una semana. Es un experto en temas de asesoría. Y vamos a escuchar mejor lo que dice, porque tenemos audio. Tenemos de emprendedores, un círculo de lectura, un taller de defensa personal, tenemos taller de dibujo, también de creación de huertos caseros, atrapasueños y taller de secundaria casera. Alrededor de 120 jóvenes son los que están esperándose y que están ya ocupando los lugares para estos cursos. El Bootcamp Aprendedor ha tenido un hall interesante porque son jóvenes que quieren poner su negocio. Y aparte, el curso de atrapasueños y serigrafía casera son los que más jalan a los jóvenes porque son actividades que ellos pueden realizar y aparte luego poner un negocio propio o dedicarse a algo de eso. Y para registrarse, solo tienen que llamar al 213 1013. Es gratuito. Todos son gratuitos. Solo tienen que registrarse e inscribirse. Bueno, esto es todo por hoy. La recomendación es maneje con precaución. Ya vi el día de ayer se presentaron una gran cantidad de accidentes, de percances. Tenga mucho cuidado. Qué terrible es la situación en esta frontera, en esta ciudad. Caótica. Brutal lo que sucede, una gran cantidad de accidentes diariamente, de atropellamientos, un sinfín de hechos que realmente está colapsando de por sí. Y no tenemos, no hay cultura vial, Irán. Y esto está generando mayor problema. Bueno, tenga mucho cuidado al conducir. No se distraiga el volante, teléfonos celulares. Si va a mensajear, deténgase un momento. Manos libres también podría ser una buena opción para no ir con el teléfono hablando. Tenga mucho cuidado al atravesar las calles, esquinas. Es la forma correcta, la única forma correcta para poder cruzar de extremo a extremo. Las líneas peatonales, los semáforos, lógicamente, utilice los pocos, los pocos puentes peatonales que existen en esta frontera y en otras partes del país o del Estado, también utilice. Yo sé que es, hasta cierto punto, pues qué flojera caminar 50 metros, pero es su seguridad. Pero es la manera de protegerse. Exactamente, es su seguridad. ¿Qué más tenemos pendiente? Lo del Consejo Estatal Electoral. Vamos a tener, mire, transmisión en tiempo real, que es el propósito, transmitirle en vivo lo que sucede en nuestra frontera. En la tarde, vamos a tener una transmisión desde el Consejo Estatal Electoral. Más o menos, entre 6 y 7 de la tarde vamos a estar haciendo una transmisión en vivo desde el Consejo Estatal Electoral para observar, también ser testigos de cómo van el conteo de las urnas que resultaron con algún tipo de anomalía en el acta de escrutinio y para mantenerlo, por supuesto, informado sobre esta incidencia. Y aquí estaremos, por supuesto, con mucha información. Bueno, cualquier detalle adicional a lo que acontece en esta frontera, pues por supuesto lo puede encontrar a través de las páginas de su servidor, Irán González Machi, o bien en Nogalester. Vamos mañana, buena tarde, y también mañana aquí en Reporte IRE. Gracias a Diana, gracias a Daniel, y gracias sobre todo a usted por comentarios y por las sugerencias, y también por lo que no le guste, el objetivo es mejorar y ser un puente de comunicación para que usted esté informado. Mi nombre es Irán González. Y mi nombre acuña, un abrazo. Excelente mañana, cuídese mucho y pórtese bien. Gracias.